El Khan está muerto, pero su ejército no. Nuestro hogar peligrará hasta que nos libremos de ellos. ¿Y cuando se vayan? ¿Qué pasará después? Empezaremos a vivir. Antes tenía claro cómo sería mi vida. Ahora no sé quién soy. Eres una gran guerrera y una amiga leal. Y ladrona. Ese es tu pasado. Tú decidirás tu futuro. Debemos irnos pronto. Mi tío vendrá a buscarnos. No, no viene. Tras la batalla, envió un mensaje. ¿Y ofreció hacer las paces? Quiere que lo busques en las aguas calmas junto al árbol de hojas llamé antes. La hago Omi. Ahí íbamos a entrenar cuando era niño. ¿Te acompaño? ¿Te acompaño? Debo enfrentarlo solo. Es mi única familia. Ya sé. ¿Qué? Aún duele. El recuerdo de Taka. Ese olor a humo que tenía. Su risa suave. Lo que se enojaba cuando me embriagaba. Toda mi vida, él fue parte de mí. Y... Y ahora... Estoy sola. No estás sola. Me tienes a mí. Un fantasma. Tú perteneces al pueblo. No estás sola. Estás sola. Bien, gracias. Perdón. ¡Gracias! 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 El señor Shimura no está. Lo esperaré en el muelle. ¡Gracias! 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 No sabía si vendrías. Quería hablar contigo. Juntos podríamos ahuyentar a los mongoles que quedan. Reconstruir nuestro hogar. Ese no es tu deber. El shogun ha disuelto al clan Sakai. A partir de hoy, ya no eres un samurái. Sacrifiqué todo por mi pueblo. Y lo haría otra vez. Hay samuráis que vendrán en lugar de los que ya no están. Ocuparán tu tierra y tu casa. Debo decirle adiós a mi hogar. Ven conmigo. Ven conmigo. No. 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 No se rendirán hasta conquistar todo Japón. Lucharé el resto de mi vida porque fracasen. Pensé que podríamos hacerlo juntos, como padre e hijo. Puedes volver a casarte, comenzar otra familia. Sí, supongo que sí. Le vendría bien un empujón. ¡Hey! ¡Te ayudaremos! No se molesten, mis señores. Tonterías. No puedes solo. Son muy amables. El barro es más espeso de lo que parece. ¡Qué carga pesada! ¿A dónde vas? Yogaku. Ahí está el ejército del fantasma. Tiene un ejército. ¿No se enteraron? Viajarán a las estepas mongolas decididos a vengarse. Incendiarán y destruirán su hogar. Impresionante. Es todo lo que puedo ofrecerles. Ojalá les sirva. Nos veremos en el camino. Gracias, mis señores. Yogaku está muy lejos. Aléjate del barro. Y de los mongoles. Eso haré. No tengo idea de qué habla. Aquí no. Sí. No tengo un ejército. Cada día son más los que se comprometen con tu causa. El shogun está preocupado. Yo también. No tienes nada que temer. Cuando lleguen los nuevos clanes. ¿Se inclinarán ante sus samuráis? ¿O los traicionarán en nombre del fantasma? No se los permitiré. Me escucharán. Me desafiaste, Jin. Mi guerrero de confianza. Le enseñaste a nuestro pueblo a desobedecer a sus líderes. ¿Por qué crees que tus seguidores te obedecerán? Basta de cabalgar. Caminemos, Jin. Como digas. El cementerio de mi familia. El lugar de descanso de siete generaciones, Akai. Tu madre incluida. Y mi padre. Mostremos nuestros respetos. Extrañaré esto. Yo también. El shogun te ha declarado traidor. Te ordenó matarme. El fantasma es un criminal. Le enseñó a nuestro pueblo a desafiar a sus líderes. A defenderse. Con veneno. Un regalo para nuestros enemigos. Tuve que evitar que sacrificaras a nuestro pueblo. No tienes honor. Y tú eres esclavo del honor. Eres mi hijo. Ahora deberé continuar el linaje Shimura sin ti. Empezar una nueva familia. Y mi cabeza es el costo. Es mi castigo. Es mi pena. Nuestro último día juntos. Un día hermoso. Es hora. Escribe las últimas palabras del clan Sakai. y del clan Shimura. Amén. Escribe las últimas palabras del clan Jesús. Amén. Fui. Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Para que seas el mejor guerrero del clan Sakai Te criaré como a un hijo Preparado Preparado No puedo fallarle al Shogun ¿Quieres venganza? No mi fracaso No es mi venganza Es mi castigo No es mi castigo No es mi castigo No es mi castigo No es mi crено No es mi castigo No estás No es mi castigo No es mi amante No es mi castigo No es mi castigo No es mi castigo ¡Gracias! 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 Haré que siempre te recuerden como un gran guerrero, un sabio líder y un padre. Gracias, hijo mío. Lúscame en la próxima vida. Eso haré. Lúscame en la próxima vida. Lúscame en la próxima vida. Lúscame en la próxima vida.